Hola a todos, esta es una actividad más que vamos a tener hoy aquí por iniciativa, aquí es lo que es importante que lo sepan, es por iniciativa de un socio del Centro de Universidad, que nos acercó a irle y trabajó mucho para eso, así que cuando haya aplausos para ellos, ha de como hasta me lo merece. Les puedo decir también que hoy tenemos aquí a Jean Dobry, que es el que escribió el libro y para escribir un libro hay que invertir mucho, que aquí tiene el libro, si ustedes le pueden elegir y comprar, me pasa el 5% de la medicina, pero eso es aparte, eso es aparte. Y Silvio Scalza, que viene de Jacké, que estuvo en las Islas Bárbicas. Yo les puedo decir una cosa, yo personalmente soy el gran lector de todos los que se dan estas cosas. Pero Silvio estuvo, con eso ya estamos diciendo todo. Una cosa es leer libros o comentarios, yo le voy a ceder la palabra, en primer lugar a Hernán, que nos va a contar a sus impresiones o las investigaciones que hizo y después hablar Silvio. La libertad de expresión es total, acá no hay ningún cercenamiento a nada. Así que, cualquier expresión que ustedes quieran hacer, pueden hacerlo y les dirán directamente la palabra a Héctor. Yo me siento y hago de comparsa, acá nada más. Gracias. Hola, ¿se escuchó? Hola. Hola, Silvio. Muchas gracias por la invitación. Y quería primero comentarles un poco algo que tiene que ver con la historia de este libro y para hacer un poco más dinámica la charla, vamos a conversar un poco con Silvio sobre lo que fue la experiencia de él durante la guerra de Marilinas. La guerra nos sorprendió absolutamente a todos, sin saber demasiado qué iba a pasar. Y ese 2 de abril, la mayoría de los que están acá deben haber abierto el diario sorprendido sin saber qué era lo que pasaba. Esa sorpresa tomó absolutamente igual a la comunidad judía argentina y a las comunidades judías de cada una de las diferentes provincias. Eso llevó a que cuando hubieran que tomar decisiones a ver cómo se hacían las cosas frente a la posibilidad de que soldados de origen judío que hubieran, estuvieran viajando a Marilinas y cómo ayudarlos y cómo prestar la asistencia, también fue una sorpresa. Para nosotros era algo totalmente inédito, porque nunca habíamos tenido una guerra en este país como para que hubieramos que hacer. Y eso fue algo que se sintió, no solo lo sintieron ellos en la guerra, cuando sus propios mandos tenían que actuar con ellos, sino que para la propia comunidad judía, en el momento de qué hacer. ¿Qué hacer en el momento de apoyar o no al gobierno militar en su decisión de recuperar las Islas Malvinas? Y por el otro lado, en qué hacer a nivel general en todos los tipos de eventos y cosas que se dieron durante Marilinas. Una de ellas, y el fruto de una negociación, fue el tema de mandar rabinos a la guerra de Marilinas. Pero primero quería que Silvio contara un poco cómo él había vivido ese momento, cómo lo encuentra él, qué fue lo que sintió en ese momento de que te convoca nuevamente a la guerra de Marilinas. Hay que ir a Marilinas o hay que ir al sur, como te había pasado originalmente. Buenas noches a todos. Yo estaba haciendo servicio militar, me faltaban 15 días para irme de baja, cuando se deshace a la guerra de Marilinas. Quiero decir primero que ya el problema del judío no es en Marilinas sino en el servicio militar. desde el año 1901 que existe el servicio militar y el semitismo en las fuerzas armadas existió siempre. Una de las pocas cosas que siempre peleamos con el mar, que no compiñamos, es que yo digo que el castigo al judío es sistemático en las fuerzas armadas. Y más en el ejército, el ejército por sí, esa envidia, el ejército crucial, esas ganas de hacer lo que no son, hacen que el judío sea más perseguido en varias cosas. O sea, uno, acá creo que hay gente que ha hecho servicio militar y el que no ha escuchado el rusito venga a bailar, me parece que no lo hizo, ¿no? Porque aparte para los militares somos todos judíos de Rusia, ¿sí? No existe el judío de Colonia, de Alemania, somos todos rusitos, ¿sí? Para el ejército todos nosotros nacimos hace 1982 años, 2012 años y matamos a Cristo, ¿sí? O sea, somos todos romanos y asesinos de Cristo. Entonces, lo que no concuerdo yo con lo mal es que yo creo que lo que me pasa a mí después en Malvinas es parte de algo sistemáticamente hablado, ¿sí? Si bien las torturas y los malos datos en Malvinas eran para todos soldados o para la gran mayoría, el ser judío me dio a mí y a muchos otros un plus de macabrosidad, ¿se puede decir? No está para acá, ¿no? Está mal, está bien, pues, y pensan, ¿sí? ¿Cómo viví el antes? Bueno, yo tenía, tengo la desgracia de ser hijo de un papá que se escapó de la guerra de Alemania, que murió cuando yo tenía nueve años y entonces algo tenía idea de lo que era la guerra, ¿sí? de sufrimiento, una persona que no hablaba, una persona poco afectuosa, poco animosa a cualquier festejo, muy sufrida. Entonces, cuando yo me entero que vamos a una guerra, que en realidad no me entero porque nos dicen que vamos a ir al sur, yo estaba en un destacamento de la provincia de Buenos Aires, nos dicen que vamos a ir al sur a reemplazar a un ejército de Comodoro Rivadavia que estaba más preparado para el terreno, para la inclemencia del tiempo. Bueno, ese ejército quedó en Comodoro, nosotros bajamos, frenó en otro avión y fuimos directamente a la guerra. Cuando me entero, luego no tuve otra opción que preocuparme porque yo sabía que nada bueno podía salir de una guerra. ¿Qué cambió desde que llegaste a Malminas hasta ese primero de mayo que empieza los bombardeos y comienza realmente la guerra? Todo cambió, todo, porque los primeros días éramos boicados, ¿sí? No sé, estábamos para limpiar, para hacer guardias. Si bien las guardias de los judíos eran adelante de todo, o sea, se embarcaba un inglés y el primero que murió era el judío. Sí, o sea, la cambia del cambio era con nosotros. Cambia porque los primeros días, como digo siempre, eran de tratar de confraternizar y los primeros días al no pasar nada, nada, el castigo que sufríamos todos era el normal, el mismo desplegimiento. O sea, hasta el primero de mayo no empezó la animosidad que hubo después del primero de mayo, también muchísimo. Pero ¿por qué ese cambio? ¿Qué tuvo que ver en tu trato, en el trato que te dio, tu superior, en el momento en que se le saca la guerra? Yo no puedo estar en la cabeza de la persona que es maltrato. Creo que cambia, nada, o sea, él se encuentra más liberado, pone en despliegue todo lo nazi que era él y cambia muchísimo trato hacia mí en lo personal. O sea, era el preferido para castigar. Yo ya venía escuchando de días antes, no sé, insultos, como yo digo, estuve 70 días en la isla, 70 días escuchando a ver los judíos de mierda. Pero a partir del primero de mayo, aparte de ser judío de mierda, fue el judío cargón, el judío traidor, el que iba a hacer que mueran todos los que estaban hablando al traidor, porque así son los judíos, ¿sí? El que seguía en la cuadrada de la Patagonia, ustedes, y ahora también vienen por esto. O sea, son espías de los ingleses. Y, bueno, otro error de los militares argentinos de aquella época, no sé si se habrá cambiado, el judío no es argentino, es judío. ¿Sí? O sea, uno estaba para poner su propia piel en servicio del país, su propia vida, que es lo más importante que teníamos, y sin embargo, no éramos argentinos, éramos judíos. ¿Y cómo hacías vos para soportar todo eso en medio de un clima de bombardeos, en medio del frío que hacía en esa época, con casi cero alimentación durante durosos tiempos, como, ¿cómo hacías para soportar y poder mantenerte fuerte, como para enfrentar un enemigo que posiblemente, que podía venir en cualquier momento? Sí, lo de mantenerme fuerte es una utopía, porque luego volví de Malvinas con casi treinta kilómetros, mucha fuerza no tenía. Lo único que me mantenía vivo o lúcido en Malvinas era el apoyo de mis compañeros, que la verdad que me hicieron sentir que era uno más, ¿sí? Y el rezarle a mi papá, ¿sí? El hablar con mi papá que había fallecido diez años antes, lo que me acercaba a Dios, porque, bueno, como explicas vos en tu libro, no tuvimos una condensión religiosa, nosotros en Malvinas no sabíamos las causas que uno se entera veinte, treinta años después, pero bueno, al no tener una condensión religiosa, imagínense la situación de ver un cura dando una misa y nosotros, por ser judíos, orinviados con el de Trina, o el famoso, que le dicen baile, que era correr alrededor de ellos, saltar, hacer cuerpo a tierra, hacer todo el trabajo doméstico, y ellos tenían su contención, pero ¿alguna vez me gustaste la explicación del porqué? Y cuando volví de Malvinas, yo al poco tiempo, a ver, mi mamá estaba pagando en la AMIA su entierro, para el día que muera, la entierro en la misma tumba que en Torrán. Me acerté a la AMIA, pedí ayuda psicológica, a ver si había algún plan de salud. Preguntaron el porqué y le dije, miren, yo hace... Cuando se volví de Malvinas, no encuentro un apoyo, y me dijeron, dejame tu teléfono, porque hay un sector acá, pero en este momento no sé. Yo estuve veinte años más viviendo en esa casa, con el mismo número de teléfono, y bueno, si se llaman ahora ya no estoy más, no se llamaron jamás. No, no, lo que le preguntaba es si habías buscado alguna vez el porqué de ese ensañamiento que había tenido en su periodo como eso. Todos los días, estando en Malvinas mismo, o sea, se lo he preguntado, y me decía, callate, fui de mierda, o sea, no había explicación jamás, me la digo jamás. Yo tengo mis propias razones las que tengo ahora a los casi cincuenta años, pero a dieciocho, diecinueve años no la podían, era imposible. ¿Era una sola persona? No, era el oficial y los suboficiales colaboraban, porque era el poder y les causaba gracias, al lado del poder o los beneficiaba. ¿Vos conocí casos similares? Bueno, yo conocí casos similares hace unos años, cuando empecé a juntar con otros que ahora no pudieron. Unos que no quieren hablar, y otros que te cuentan y lloran cuando... Me pueden sentir la pregunta. Buenas noches, quería hacer una pregunta pequeña. Te coloquemos todos para que puedan preguntar. Decime ahora, si no te quiero decir. No, bueno. ¿Cuántos soldados judíos había en nuestra comunidad en Malvinas? Hasta ahora son cuarenta. Tenemos treinta y nueve ya en lista. Estaban apareciendo, pero para cuando salió el libro en treinta, y aparecieron algunos más, y creemos que podrá llegar a ver sobrevivientes más. Sobrevivientes. No hay ningún registro de soldados judíos en Malvinas. Hasta ahora no. El problema que tiene que ver con lo metodológico para saber quién es judío es muy difícil. Porque no hay ningún registro de soldados judíos en Malvinas. Hay un registro de soldados en general. Entonces hay que ir nombre por nombre, viendo quién es judío y quién no es judío. Y también es una cuestión muy difícil. Porque un apellido judío hace judío a una persona, pero posiblemente se los no se considere o no. O un apellido de un matrimonio mixto, de madre judía y padre no, con un apellido que nunca uno se va a imaginar que es un apellido judío. Con lo cual habría que hacer un relevamiento de ser más de diez mil personas para tener la seguridad de cuántos son todos. Entonces es bastante compleja la situación. Hasta que no se hable con todos es imposible saber si ya sabemos todos quiénes son o quiénes no. Por el momento, con todo lo que se ha publicitado, especialmente los actos que se hicieron en la AMIA y en la DAIA, que fueron los que acercaron a los nuevos casos de veteranos que estuvieron en la guerra, eso fue lo que necesitó traer más. Esperamos que posiblemente vayan apareciendo algunos casos nuevos. Y hay otros casos que directamente no les interesa absolutamente el tema. O sea, de los cuarenta casos casi que hay de veteranos judíos, muchos de ellos no quisieron ni saber de nada de nombrar la palabra malvinas. O sea, ni siquiera responder una sola pregunta. Y es totalmente respetable y es algo que se tiene que respetar porque malvinas, en el sentimiento de todos quienes lo vivieron, es una herida muy grande que algunos han empezado a cicatrizar y otros no lo han logrado nunca. O algunos lo lograron, dejar guardado en algún lugar y no quieren volver a reabrir esa cama. Entonces, eso hace que varios de ellos no hayan querido hablar. Algunos, después de escuchar los testimonios, de leer lo que salió, tanto en mi libro como en el libro Lágrimas de Hielo, de una colega de la llamada Natalia Angi Vizkia, empezaron a querer hablar y gente que me había dicho que no quería hablar en el momento en que hice la investigación, después empezó y contó sus historias. E incluso algunos que habían contado sus historias, contaron cosas más profundas que habían vivido que hasta ese momento no se habían atrevido a contarlas. Entonces, es muy difícil manejar cifras certeras de quienes pueden ser los judíos que combatieron durante la guerra de Malvinas. ¿Cómo fue tu regreso? ¿Cómo fue el silvio reinsertarse en la sociedad después de haber vivido todo lo que le tocó padecer a vos? El regreso fue más duro que la economía. Reinsertarse en una sociedad que primero tuvo un año en monedas más con los mismos gobernantes que mataron a Malvinas. Después con gobiernos civiles trataron de tapar el tema Malvinas o de mezclarlos con los militares. Y yo siempre digo que yo era un civil con un fusil en la mano. Jamás me sentí militar ni parte de ningún ejército. No, no. Este ejército no me hizo sentir orgulloso de tomar parte del mismo, ¿no? Quizás si me siento orgulloso de la solución en mi país, no me da vergüenza decirlo, pero sí ser parte de este ejército. Y al volver la sociedad me dio la espalda. A mí y a todos los que trabajaron a Malvinas en su totalidad. Me costó meses insertarme a nivel laboral. Cuando veían mi documento que yo había sido dado de baja hace muy poco tiempo, me decían, no, viste, porque estamos buscando tu perfil de persona, ni con menos problemas. O che, ustedes volvieron todos loquitos, ¿no? O sea, eran preguntas que... No sé, no se me ocurriría que me estaba haciendo un polígulo para decir estoy loco, no estoy loco, o qué sé. Y después, bueno, la gente que... A ver, nadie está preparado, me parece a mí, para ir a una guerra, y nadie está preparado para recibir a alguien que viene por una guerra, ¿sí? Ni mi familia estaba preparada para recibir. Mi mamá me decía, no a mí, sino a la gente que estaba ahí, no le pregunten, déjenlo, o sea, no estaba bien que hable, le va a ser mal hablar. Y uno que venía de un ejército que me hizo firmar un papel que decía que yo no podía comentar nada, que todo lo que pasara era responsabilidad mía, que la guerra no me dejaba secuela. Para poder dejarme salir y darme una baja, yo tenía que firmar ese papel. Y mi mamá que decía, no, no hablen, mis amigos, yo le contaba hoy a Jorge Alejandro, que íbamos a jugar a la pelota, y por eso yo pegaba... Yo siempre fui más lógico que habilidoso. Las mismas patadas que yo pegaba antes de la guerra, decían, viste, está mal este tipo. No, pega. O sea, vino violento. Y no, yo siempre jugué mal. O sea, la guerra no me cambió la forma de jugar. Y así, mis mismos amigos de la comunidad por día, y un grupo con los que se nos juntábamos, también me quedó en el campo de lado. O sea, ya no me invitaban al club. Entonces, como que... Aparte de darme la espalda, cada vez se me cerraban más los espacios y cada vez me daban, sinceramente, menos ganas de hablar del tema. Yo estuve más de 20 años sin poder hablar con Martín. ¿Qué te cambió para que pudieras empezar a hablar de esto? Bueno, mi familia, el nacimiento de mi primer hijo fue, pero, fundamental. O sea, yo... Lo que más quise en toda mi vida era tener un hijo. Y tenía un hijo de meses y yo vivía violento. No, jamás le tegué, pero... No disfrutaba mi hijo. No militaba todo el tiempo. Él estaba irascible. Y no me gustaba lo que era yo como padre. Y... Tres años después viene mi segundo hijo. Y dije, bueno, tengo que buscar algo. Tengo que cambiar. Tengo que ser mejor padre. Tengo que dejar un ejemplo de la vida. O sea, si luché toda mi vida por tener hijos, y ahora que los tengo, no los digo. Los arruino. La familia era un desastre. A nivel respecto a mis hermanos, con mi señora. No estaba causado. Y apareció en mi vida un reclamo ante las Fuerzas Armadas, por el cual tenía que hacer una pequeña mini terapia para poder empezar ese reclamo. Me tocó una doctora adorable, que me cambió la cabeza. Bueno, hace seis años, me estuve y siete años en esa terapia. Y entre mis hijos, mi señora, y esta terapia yo... Soy más tan hilo que la hacía ahora, ¿no? No, por favor no me griten ahora. No, pero, o sea, soy una persona que disfruta la vida, que tengo una relación con mis hijos hermosa. O sea, a los diez años, para mi, como más grande, soy herido ahora. Y yo la estaba arruinando, él estaba pudiendo la situación. Entonces creo que el nacimiento de mis hijos, que... A ver, yo en el 2001 tengo la suerte de ganar un concurso, no ganar un concurso raspón, nada. Cajetillas, cigarrillos, ¿te dicen? Cajetillas. Qué bueno. Y ganaron un viaje a Malvinas, la marca de la Derby, que tenía una porquería de cigarrillos. Pero yo trabajaba en un mansitiosco, el dueño raspó y decidía un viaje a Malvinas. Tenía viajes a Mendoza, y había dos, tres viajes a Malvinas, justo el año que yo trabajaba, y me lo regaló, el diario. Fui a Malvinas con la que soy mi señora, estábamos peleadísimos, como casi siempre. Y mi señora vuelve embarazada, el primer hijo de Malvinas. Entonces, a partir de ahí, creo que ese fue el primer click interesante en mi vida, que mi vida es un cúmulo de causalidades, porque la verdad que me pasan todas. No paran de pasarme cosas, gracias a Dios ahora son muy interesantes. Ese viaje, que yo digo que dejé una mochila llena de piedras en Malvinas, porque volví a ver ese lugar, pero en paz, ¿sí? Un lugar tranquilo, donde la gente entre un papelito en la calle, donde la regla está para cumplir, va a ser un solo auto de policía. Hace diez años fui, ¿eh? Un solo auto de policía y jamás volví a moverse de donde estaba. Estaba parado ahí en la comisaría, no entiendo lo tenemos porque tenemos que tenerlo. ¿No? A mí me cambió muchísimo. O sea, dejé, empecé a dejar de tener esos fantasmas que había tenido durante veinte años. Así, historias como la que cuenta Silvio, hay muchísimas en la Guerra de Malvinas. Lo que padeció Silvio lo padecieron muchísimos sobrados argentinos, tanto judíos como no judíos, que tuvieron que combatir en la Guerra de Malvinas sin una preparación acorde a lo que tenían a llevar adelante, sin la indumentaria que tenían que tener para poder soportar el frío que hace en las Malvinas, que no es muy diferente al que puede ser en Ushuaia, que posiblemente muchos conozcan. Pero, metidos adentro de una trinchera, esas trincheras estaban inundadas de agua en medio del frío, en medio de la lluvia, en una situación extrema. Aparte de todo eso que le tocó absolutamente a todos, oficiales y suboficiales de la misma forma, aparte de todo eso, un grupo de soldados fue severamente maltratados y torturados por sus propios oficiales y suboficiales durante los días que le tocó vivir en la guerra. No todos, y esto hay que aclararlo siempre, no todos los soldados que estuvieron en Malvinas fueron torturados por sus oficiales y suboficiales. Hubo muchísimos oficiales y suboficiales que cumplieron honrosamente su trabajo para lo que se habían preparado durante toda su vida durante la Guerra de Malvinas. Pero también es importante aclarar que hubo un grupo muy grande y que cada año se va agrandando más en base a las nuevas denuncias que van presentando los veteranos de la guerra de Malvinas, que se van atreviendo a poder hacerlo en base a lo que se va conociendo, en base a testimonios como los de Sirio, que empiezan a ver que a ellos les pasaron cosas similares y que si alguien tuvo el coraje de contarlo y que no les haya pasado nada, también se puede contar. Cada vez la causa judicial de la que forma parte es cada vez más grande, cada vez hay más cantidad de denunciantes y no de la misma persona, sino denunciantes de diferentes otros lugares que van atreviéndose a decir a este le pasó esto, a esto le pasó lo otro, hay una causa, hay que presentarse. Lamentablemente esa causa está totalmente paralizada porque las diferentes instancias de la justicia argentina la han dejado con un fallo contrario en la Cámara de Casación, que declaró que esos crímenes que se habían cometido durante la guerra de Malvinas eran prescriptibles, entonces que ellos no presentaron la demanda en el momento que debieron hacerlo, que era en la década del 80, entonces que hoy en día no se puede juzgar. Ellos están a la espera de que la Corte Suprema tome esta causa y decida finalmente como última instancia argentina si los crímenes que se cometieron durante la guerra de Malvinas son de lesa humanidad o no lo son. Estamos a la espera de que haya un Procurador General de la Nación para que pueda elevar la causa a la Corte Suprema y a partir de ahí se decida qué es lo que va a pasar. Pero con estos testimonios me encontré en el libro y me encontré de sorpresa, porque realmente para mí fue una sorpresa y no era algo que yo buscaba. No tenía ninguna información de que hubiera habido durante la guerra de Malvinas ningún caso de antisemitismo. Sí, conocía de boca a boca, de cualquier familiar o amigo más grande que podía tener, que alguna vez hizo el servicio militar y que la pagó por ser judío de alguna forma. Pero eran casos de la vida de paz del país y no en una situación de guerra. Y cuando empecé a trabajar en este libro, que tenía que ver con los malvinos que habían ido a prestar la existencia espiritual a... que habían sido enviados para prestar la existencia espiritual a los soldados, o sea, empecé a pensar una cosa que por ahí resulta un poco naif si uno la plantea de esta forma. Hacía falta que fuera un rabino a asistir a los soldados. Digo, uno sabía por las denuncias que hubieron durante muchísimos años que se habían muerto de frío, sabíamos que se habían muerto de hambre. Entonces, ¿cuánto puede pesar un rabino? ¿80 kilos, 90 kilos? Digo, ¿qué era mejor? ¿Mandarle 80, 90 kilos de ropa? ¿O 80, 90 kilos de comida? ¿O mandarle un rabino que cruzara? Esos eran los primeros que se me planteaban en la cabeza. Digo, ¿por qué? ¿Qué es más importante en una guerra? Y ahí empecé a buscar la respuesta. Las únicas personas que tenían esta respuesta eran los que habían estado en la guerra. que me podían decir cuánto hubieran podido necesitar que un rabino estuviera al lado de ellos en ese momento. Y ahí fue que arranqué a buscar quiénes eran estos soldados, si había alguno, me imaginaba que sí porque se habían mandado rabinos a asistirlos a la guerra, debería haber soldados en la guerra. Entonces, a empezar a buscar quiénes eran los que habían estado allí. Entonces, el primer caso que escuché fue el de Silvio. Y después de escuchar el testimonio del Silvio, es muy difícil seguir haciendo cualquier tipo de investigación que a ustedes quieran. porque la crueldad con la que fue maltratado y torturado él durante la guerra, era lo que me pasaba por la cabeza el día que me fui de la casa de él, era cómo sigo ahora. Digo, si el caso de Silvio es un caso más, estamos ante la presencia de una locura total. Y si el caso de Silvio es el más leve, no quiero pensar lo que pudo llegar a escuchar de acá en adelante. Y a partir de ahí empecé a encontrar muchísimos casos en los que le pasaba, no lo mismo, porque no es que había un manual de torturas básico para el soldado judío, sino que era una particularidad de cada uno que lo torturaba. Y empecé a encontrar con un espectro muy grande de antisemitismo de las más diversas formas que ustedes le gusten. Desde lo verbal, o sea, lo contaba Silvio, del judío de mierda, del judío extranjero, de algo que Silvio dice que siempre que le dolió muchísimo, que es esa cuestión del judío traidor. Hasta las cargas de trabajo extra que tenían, o trabajos insalubres, por decirlo de alguna forma, que a otros no se lo daban, y al judío sí, o los casos de tortura como los que sufrió Silvio y otros tantos soldados más. Eso me llevó a tener un libro totalmente diferente que el que había planteado originalmente, porque el tema era muy grave, era un tema que no se conocía hasta ese momento, porque todas las denuncias que se habían hecho en general tenían que ver con torturas diversas, pero no con el tema de antisemitismo. A pesar de que el primer libro que habla sobre los maltratos en Malvinas, que casi todos de acá lo deben recordar, porque no solo fue un libro, fue una película que llamó Los chicos de la guerra, que allá por diciembre del 82 había salido, había un personaje que en esa época, pueden imaginarse el miedo, que el autor no dio nombre y apellido de ninguno de los que participaron del libro, obviamente por los temores que tenían ellos. Y uno de ellos era judío, y uno de ellos contaba el antisemitismo que habían sufrido durante la guerra. Pero el libro quedó olvidado después de 30 años, y no se habían presentado situaciones como esta públicamente. Y la pregunta que le hice a cada uno de los soldados que pelearon en la guerra de Malvinas, los soldados judíos que pelearon, era ¿en qué te habría ayudado que un rabino estuviera al lado tuyo en ese momento? Las respuestas, obviamente, somos judíos, nadie va a tener una misma opinión nunca, pero la mayoría coincidió en que hubiera sido importantísimo para ellos tener un líder religioso de su propia fe al lado de ellos en ese momento. Porque les hubiera servido por un montón de cuestiones. Desde el preguntarle por qué estaban padeciendo ellos mismos, esa carga de odio en el momento en que estaban defendiendo la patria, y que nos ayudara a pensar de alguna forma diferente de por qué los maltrataban por ser judíos. Desde la posibilidad de canalizar algunos miedos y angustias que tenían en ese momento propio de la guerra, tanto como el miedo a morir, porque estaban muy cerquita de ellos en esa situación. Porque si bien algunos no estaban en primera línea, o estaban más alejados, sabían que en algún momento con los ingleses se iban a tener que enfrentar. Entonces, que posiblemente la situación de la muerte estuviera muy cerca de ellos. Por otro lado, muchos temían la situación de el tener que matar. Eso que en la Torah está totalmente prohibido, como uno de los diez mandamientos, lo iban a tener que hacer. Entonces, ¿estaba bien? ¿No estaba bien? ¿Cómo hacerlo? Todas esas cuestiones, más allá del extrañar a la familia, de todas las angustias que podían estar viviendo, la ayuda de un día espiritual les hubiera servido para poder seguir adelante, para que les diera un apoyo para seguir adelante. No por nada, la mayoría de los ejércitos, vamos a ponerlo entre comillas, civilizados del mundo, los que están preparados para las guerras, los que combaten constantemente guerras, tienen un capellán de su propia fe. Incluso el nuestro, que no estaba preparado para absolutamente nada, tenía capellanes pero católicos. El que no era católico, no tenía la posibilidad de que alguien le prestara una asistencia espiritual. Incluso, la mayoría de los capellanes católicos tampoco se preocuparon por ver qué les pasaba a los otros, a las de otras religiones, porque no estoy hablando solamente del judío, de todas las otras religiones que pudieran haber habido soldados en Malvinas. ¿Qué les pasaba? Si necesitaba algo, si lo podía ayudar, aunque sea contenerlo, con una palabra de paz que le pudiera traer algo mejor en ese momento tan duro que pasaba. Y ahí es donde comprendí que la importancia que tenía esto, la presencia de un rabino en ese momento. Lamentablemente, los mandos que dirigían las operaciones desde el continente, no pensaron exactamente igual. Y el primer rabino que tenía que cruzar a las Islas Malvinas a asistirlos a ellos, que había llegado el 12 de mayo a Comodoro Rivadavia, jamás pudo llegar a Puerto Argentino. Incluso, estaba todo preparado el Puerto Argentino para recibirlo. Se hizo un pequeño censo, se ordenó desde la propia comandancia, en Puerto Argentino, que los jefes de unidades hicieran un censo y dijeran cuántos soldados judíos tenían en cada una de sus unidades. Porque, obviamente, los soldados judíos no estaban acá, allá o en otro lado. Estaban cada uno desperdigados por donde le había tocado desplegarse. Mismo, los buenos compañeros de Silvio estaban por diferentes lugares ubicados. Entonces, ¿dónde estaban los judíos? El pobre rabino que llegaba no iba a poder ir golpeando trinchera por trinchera diciendo, disculpa, acá hay un judío. No hubiera sido lo mejor. En ese caso, lo que tendría que haber pasado era, bueno, llevemos al rabino acá, llevemos al rabino allá, llevemos a otro lado o juntemos a todos los judíos que están y hagamos una ceremonia, todos juntos en el mismo lugar. Ese censo se hizo. O sea, que estaba todo preparado en Malvinas para que el rabino llegara. Incluso no sabía el propio general Balsa, en su libro sobre Malvinas, cuenta que hubo una reunión de todos los jefes de unidades donde le preguntaron si ellos estaban de acuerdo en recibir a un rabino en Malvinas. Y también Balsa cuenta que todos estuvieron de acuerdo, menos uno. Yo después logré averiguar quién era y era el único que se había opuesto a que un rabino cruzara a las Islas Malvinas. Lamentablemente, por ellos, no pudo cruzar. ¿Por qué no pudo cruzar? Y ahí entra el antisemitismo a rodar. El rabino no pudo cruzar si bien había sido nombrado capellán de las Fuerzas Armadas. No pudo cruzar porque era un civil. Porque la Fuerza Aérea le dijo que un civil no se podía subir a un avión militar. Una mentira. Porque mis colegas periodistas que cruzaron a cubrir la guerra de Malvinas cruzaron un avión. Entonces, si un civil... Pasa que el periodista era un civil de primera y parece ser que el rabino no era un civil de primera. Tenía una categoría inferior por la cual no se lo podía cruzar. De la misma forma, tampoco le dijeron al rabino, usted puede cruzar de otra forma. No tenía otra forma que la que le daba el ejército en ese momento. Le dijeron, rabino, usted va a cruzar con la Cruz Roja. Que va a cruzar con civiles, que son los miembros de la Cruz Roja Internacional. Bueno, la Cruz Roja jamás pudo cruzar a Malvinas. Recién llegó el 14 de junio cuando los miembros de la Cruz Roja Internacional se hartaron de esperar en Comado Rivadavia y aguantar las excusas de los militares argentinos. Se tomaron un avión a Montevideo y agarraron y se fueron a Malvinas en un barco inglés. Y llegaron el día de la rendición. Todo esto pasó y lo importante es que nos pasó después. Porque desde el 14 de mayo al 14 de junio, que 14 de mayo lo pongo porque es la primer ceremonia de Kabbalah Chabat que se hace en la historia del ejército argentino, que es la que tiene la foto en el libro. Hasta el 14 de junio, que termina la guerra, 5 rabinos estuvieron desplegados en la Patagonia. Dos estuvieron en Río Gallegos, que son los hermanos Natán y Stiglundat. Dos estuvieron en Comado Rivadavia, que son los rabinos Baruch Flavnik y Felipe Yaffe. Y un quinto rabino estuvo desplegado en la zona primero de Comado Rivadavia y luego de Puerto Madre entre Leu y Rauson, que es el rabino Efraín Quines. Esos 5 rabinos estuvieron ahí. La DAIA hizo muchísimo para que esos rabinos estuvieran ahí. Las gestiones y las presiones del Estado Mayor conjunto fueron muy fuertes e importantes para que se lograra esto. Y esto es un hecho inédito. Nunca en la historia argentina un religioso o otra fe que no fuera la católica había podido prestar asistencia espiritual en las Fuerzas Armadas. Nunca. Incluso hasta el día de hoy no ha habido nunca más un religioso que pudiera acceder a esto. Estamos hablando del siglo XXI. ¿Sí? Estamos hablando de una época donde se habla mucho de derechos humanos, donde las Fuerzas Armadas han tenido una apertura y unos cambios muy grandes en sus estructuras. Sin embargo, hasta el día de hoy los únicos que pueden prestar asistencia espiritual son los capellanes católicos que forman parte del Obispado Castrense que existe en la actualidad. A pesar de todo esto, de que la gestión fue muy importante y que incluso, una vez terminada la guerra, propios miembros de Comisión Directiva de Daia insistieron ante el Obispado Castrense en la posibilidad de que se creara un Rabinato Castrense, a pesar de todo eso, cuando los soldados judíos, al igual que todos sus compañeros, volvieron de Malvinas, nadie más se ocupó de ellos. Ni los Rabinos que estuvieron en ese momento prestando la asistencia espiritual a los soldados que habían quedado en el continente, a pesar de que alguno estaba con destino en Puerto Argentino, ninguno de ellos volvió a ocuparse nunca más de los soldados. Las instituciones madre de nuestra comunidad tampoco lo hicieron. Durante 30 años nadie ni siquiera se preguntó si había habido algún soldado judío en Malvinas, aunque sea el 2 de abril, cuando recordamos lo que fue la guerra de Malvinas. De todos estos 30 años nadie se preocupó jamás en eso, no solo eso sí, sino también es ¿habrá habido alguno y habrá alguno necesitado alguna ayuda en ese momento? A sabiendas de todo lo que se iba conociendo que era el sufrimiento que habían padecido los soldados. Durante esos 30 años esto nunca pasó. Recién 30 años después los veteranos judíos de la guerra de Malvinas tuvieron su primer reconocimiento público el 26 de marzo del año 2012 en la comunidad Betel en Buenos Aires. El revino Dani Goldman les hizo un homenaje a muchos de ellos que pudieron asistir a esa ceremonia en algo que a mí, y esa es una opinión ciertamente mía, Silvio, podrá dar la suya que él la vivió desde adentro. Para mí fue una de esas ceremonias que cuando alguien estudia la historia de la comunidad judía y la dictadura militar siempre se suele hablar del rabino Marshall Meyer. Cuando se habla del rabino Marshall Meyer se suele hablar de las ceremonias que había en Betel en esa misma época en las que muchos recuerdan como hechos únicos e irrepetibles por las palabras que allí se vestían. Yo se lo dije a Dani Goldman hace un tiempo para que para mí esa ceremonia va a quedar en el recuerdo de todas las casi 700 personas que estaban presentes en ese Kabbalah Shabbat ese día como de la misma forma que quedaron las ceremonias de su maestro que fue el rabino Marshall Meyer. Fue algo único e increíble porque lo que sintieron esos hombres de 50 años casi, la mayoría fue algo único e irrepetible. Hubo que esperar 30 años para eso. Recién unas semanas después la AMIA hizo su propio homenaje también a los soldados y de esa forma empezó a cerrarse un poco esa guía que todos ellos tenían abierta y que ninguno se cansó de repetir en cada uno de los reportajes que les hice para la preparación del libro. Todos me decían lo mismo. Nuestra comunidad se olvidó de nosotros. No hizo absolutamente nada por nosotros en el momento en el que más nos necesitábamos. Padecimos 30 años de olvido, de silencio y de dolor cuando realmente necesitábamos algo muy importante y una ayuda que nos sirviera para poder seguir aunque sea un poco más adelante. Afortunadamente hoy por estos 30 años que se han vivido en la guerra de Malvinas toda esta situación empezó a cambiar un poco más y los excombatientes judíos tuvieron su debido y merecido homenaje de parte de las instituciones centrales de nuestra comunidad. ¿Puedo decir algo con esto? ¿Puedo preguntarle al señor Hernán? No. Cuando él habla del homenaje de Beitel y de los posteriores, quiero aclarar algo porque yo tengo la doble satisfacción junto con otros dos veteranos judíos, que se llaman Claudio de Pini y Sergio Banero, de haber ido a golpear las puertas de la DAIA, de la AMIA, de haber dado la cara en el reportaje de su hermano, en el diario. El homenaje de Beitel lo ganamos nosotros. ¿Sí? Danny Goldman, un monstruo, porque la verdad es que se ha comportado de manera brillante con nosotros. De hecho, no fue un homenaje, fue una fiesta. ¿Sí? Pero una fiesta que nosotros fuimos a buscar. Duele, duele, tener que ir a buscarla 30 años después y no recibirla. Tenemos razón de que Beitel, como dijo Hernán, nos regaló una fiesta con 700 personas. Fue maravilloso. Yo que, desgraciadamente, la verdad me sacó casi toda mi hija religiosa, hasta hace muy poco, ver compañeros míos llorando y actuando como parecía drogado. Estaba con una alegría, como si hubiera sido un chavio de blog, por ejemplo. Yo creía que me llevaba, perdóname. Ver la alegría en otros veteranos que estuvieron más que yo 30 años esperando ese mimo. Yo siempre, desde que me reuní, con la gente de la DAIA, perdónenme la gente que vea la DAIA, nunca entendía la DAIA. Todos fuimos a pedir, lo que yo le dije a la gente en esa comisión directiva, que venimos a pedir un abrazo. ¿Sí? El último abrazo que nos falta. Porque hasta la sociedad argentina nos reconoce hace unos años. Estamos bien con la comunidad, a nivel nación, a nivel país, la gente nos reconoce, ya no nos trata como locos, si bien no nos tratamos más locos que antes. Ahora le entramos más a la gente, parece mentira. Pero la comunidad no nos reconocía. Entonces, todos en noviembre del año pasado, cogíamos cuentas de la DAIA, de la AMIA, de la César Mán, que nos hizo los contactos, y generamos todo este tipo de situaciones que están sucediendo ahora. ¿Sí? Digo, Betel fue la primera gran comunidad, y sin embargo, el cabal de ayer Marcelo, fue hasta ahora el más emotivo que recibí. ¿Sí? Después de Dani Goldman fuiste el primero que recordó a un cabal de Shabbat y sus piedos por los pedidos en Madrid. No lo había escuchado en otro lado. ¿Sí? Es cari. Perdón, perdón. Me alejé tanto tiempo de la religión que confundo el nombre. Este... Es maravilloso. Tanto esto de Alejandro, como lo de hermano Ángel en Corrientes, ¿sí? Que me hacen sentir, aparte, más judío que antes, y más veterano porque ponen en mí responsabilidad. Estoy deseoso de llegar a Buenos Aires y contarle a los demás. Hicieron un homenaje a Malvinas en Córdoba. ¿Sí? A los veteranos judíos en Malvinas en Córdoba. Estoy deseoso de llegar y contárselo porque va a ser... No llena el alma esto. Sinceramente, este tipo de cosas no llena el alma. O gente como Alejandro, que vivió su propia guerra en Israel, y me homenaje a mí. Que... Nada. O sea, yo estoy orgulloso de Alejandro, ¿sí? Y que él me diga lo mismo, o que me haga... Hoy me hizo Alejandro reflexionar, me despertó. Cuando yo decía, era un chico de 18 años, no estábamos preparados, y me dijo, loco, si estás preparado para hacer el amor con una mujer, y me despertó para pelear también. En 50 años no lo había visto ahí. Y hoy cumplió con el TV. Entonces, esto es la vida para mí, ¿sí? O sea, es lo que me da la gente, pero tengo la satisfacción, como dije antes, y el orgullo siento de que yo fui a buscarlo. Fui a buscarlo como argentino y como judío. Fui a buscar que mi comunidad, no que me haga un mismo a mí, que nos haga un mismo a los 40 ahora cada vez o más. ¿No viste estos judíos en práctica con todos? Todos parecen así. Es terrible, es hermoso, que ahora nuestra comunidad haga este tipo de cosas, ¿sí? Estoy sinceramente emocionadísimo. O sea, cada cosa como esta, me pasa, me emociona más. Y cada vez que conozco más gente, como los Coffman, más feliz soy, ¿sí? Sinceramente, me hacen feliz. Gracias. 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 ¿Qué te gustaría a vos hacer con la comunidad? ¿O qué te gustaría que la comunidad te ofreciera o te pidiera en donde vos vivís o en cualquier otro lado? Yo sigo teniendo reuniones a diario con la ANGELA y estamos ofreciendo trabajo nuestro. Estamos ofreciendo y llevando... A ver, yo tengo una vida excelente, gracias a Dios ahora. Estoy acomodadísimo de todos lados. Se podría decir psicológicamente, tengo una... mi casa, físico, tengo lo que quiero. Pero hay veteranos que no tuvieron la suerte que tuve yo de poder despertarse un día en una terapia y decir, mierda, se puede. Hay gente que si los terapeutas no son de la colectividad o no tienen algún... Porque hay gente que cree que los terapeutas que más saben son los que estuvieron en una situación similar. Entonces, ¿qué mejor que un terapeuta que haya estado? Que venga de Israel y que sepa todo lo que es un estrés postraumático, lo sabe mejor que nosotros. Entonces estamos trabajando para que esa gente pueda estar como los que más o menos acomodamos el camino. ¿Qué quiero de comunidad, de mi comunidad que me dé el espacio? Porque yo no... A ver, cuando yo dije antes lo de la DAIA. La DAIA es como que nos está dando un espacio para empezar a trabajar. La DAIA no entendió nunca nada. O sea, no menos nosotros y se rompen los bolsillos. Yo no le pido plata a nadie. Jamás le pido plata a nadie. O sea, siempre es una gente que... Pedimos que nos den un plan de salud para los que necesiten, que nos den media beca para nuestros hijos para el estudio, o sea, lo que más o menos vimos que otros veteranos judíos necesitaban. ¿Sí? Tenemos reuniones permanentes con 20 de los 40 veteranos judíos. Hoy escuchamos lo que nos dicen estos tres, que somos los índios del grupo, y vamos para adelante. Queremos ser escuchados nada más y que no nos digan y no, viste, o sea, no se puede, no, la comunidad no está preparada. Estamos preparados para todos nosotros. ¿Cómo no vamos a estar preparados? ¿Cómo? O sea, no conozco una comunidad más solidaria que la nuestra. Entonces no me pueden venir con la historia de no, no se puede, y es vejo, no es viable, todo es viable. Yo no sé, a los casi 50 años pongo las fuerzas de un todo, lo acuerdo no, gracias a Dios. Por las dudas, por si preguntan después. Y me siento que como que vuelvo a tener 30 años, ya tengo fuerza para llevar el mundo por delante. Y quiero que mi comunidad, a la que no le estoy pidiendo nada difícil, no me la haga más difícil, justamente. Es lo que yo le pido. Y voy a seguir trabajando para esto. O sea, porque cada vez que veo más necesidades, yo digo, o sea, alguien lo tiene que hacer. No puede ser que en el acto de la AMIA, nosotros hablamos de los fallecidos en el atentado, y venga la gente, de los madres, padres, hermanos de los fallecidos, a decirnos gracias, porque ustedes son los que hablamos de nosotros en la vida. O sea, no sé, quiero una comunidad que tan solidaria es, bueno, que apretemos un poco más, se puede. Eso. Tengo otra preguntita, y no pregunto más. No, no, no. Quiero saber si creo que dentro de las posibilidades que tenía el Rabino a ir a las Islas Malvinas, hay una que ustedes no la mencionaron, y que era denunciar el antisemitismo. ¿Fuerza? Eh, sí. ¿Por qué? Una de las razones por la que... no el antisemitismo en general. ¿En falta de rato? ¿En falta de rato que recibían en forma diferencial? Esa es la razón por la que no dejaron cruzar a tu rato. Porque el capellán castellense, el cura que acompaña al regimiento, es parte del regimiento. Vive todo su año, su periodo de trabajo en el regimiento, dentro del propio regimiento. Y ya es como parte del espíritu del cuerpo propio de las fuerzas armadas. Incluso, es un militar más, e incluso muchas veces, después se ha sabido, han acompañado a la tortura hasta los centros clandestinos de detención. Exacto. Eh, la presencia de un extraño, llámese cualquier cargo en las Islas Malvinas, hubiera permitido que esa gente presenciara todas estas cosas que ellos hoy denuncian. Ya sea, el hambre, el maltrato, los estaqueos, las torturas e incluso el antisemitismo. En el caso del Club Roja hubieran visto absolutamente todos. Los miembros del Club Roja que estaban esperando en Comororo y Badavia eran suizos, no eran argentinos. Iba a ser muy difícil que las fuerzas armadas lograran callar a los tres suizos cuando terminara la guerra, porque encima no iban a volver con ellos, iban a volver por otro lado porque ya quedaban en manos inglesas. Así que, que hubieran callado a ellos iba a ser imposible porque justamente su tarea es denunciar los abusos durante la guerra, durante cualquier guerra en la que ellos prestan su servicio. Obviamente que lo mismo iba a pasar con un rabino. Cuando un rabino escuchara todo lo que era el antisemitismo, a su regreso iba a ser muy difícil callarlo. Y más aún, iba a ser difícil callarlo, porque no era cualquier rabino el que tenía que cruzar a las Malvinas. El rabino era, el rabino Baruch Klamli, que era la mano derecha, en ese momento era el rabino asistente del rabino Marger Meyer en Betel, que se la pasaba constantemente denunciando las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Así que una más no le iba a costar absolutamente nada denunciarla. O sea, de él haberse enterado en ese momento del antisemitismo que se vivía en la guerra de Malvinas, lo hubiera denunciado no solamente acá, sino que lo hubiera denunciado acá en Estados Unidos y en todos los lugares que fueran posibles. Entonces, una de las razones que, si bien no hay ningún documento que diga que el rabino no cruzó por esta razón, una de las razones por la que no querían que civiles externos a las fuerzas armadas cruzaran a la guerra de Malvinas, era que hubieran abierto todo lo que pasaba realmente y nadie quería que eso pasara por eso mismo. A ellos, cuando volvieron, los obligaron a firmar un documento que decía que tenían absolutamente prohibido hablar de cualquier cosa que tuviera que ver con la guerra. ¿Cómo era? Solamente la geografía de Malvinas podían hablar. Entonces, con ese pacto de silencio que ellos querían firmar, las posibilidades con altos cargos como un rabino, un miembro de Turroca, era algo que se caía de maduro que no quería que lo hicieran. Gracias. Buenas tardes. Llegué un poco tarde, pero quería saber si ustedes, aparte de hacer las denuncias dentro de ANIA, de DAIA, que han tenido contacto con la Cancillería, que están judíos, Timan, no eran los judíos, si han hecho un tipo de denuncia al INAVE, que es justamente contra la discriminación, y esto es una discriminación real y concreta, a pesar de hace 30 años, pero yo le sugería, nunca estaba, no tiene prescripción. Yo, aparte quiero sugerir a todos ustedes que veo que están capacitados, son muy inteligentes, que esto se sepa a nivel INAVE, a nivel nacional y a nivel internacional. Puede ser la corte donde estaba nuestro, ¿cómo se llama? El robador. Moreno. Moreno. Moreno cambia, Moreno cambia. Y después también de lo que el Estado de Estados Unidos vinculó a la guerra, que se sepa qué es la Argentina, qué es el hospital argentino, y también, lamentablemente, qué fue su momento en la comunidad que los abandonó. Yo voy a contestarlo un poco que sé, después de que Hernández se haga mal. Primero le voy a decir que por más que llegue tarde te vamos a poner la misma entrada. No hay después. Después le digo, me vi nadie hace meses que estamos esperando que se decida. O sea, se le ha pedido que se expida y estamos esperando. Timerman no nos quiere decidir. En el camino. Esto es hasta lo que yo tampoco que yo sé. ¿Puede ser esto? El resto tiene que ver un poco, yo no soy un experto en los temas judiciales, pero hay una causa que se da en la justicia y en base a eso va a ir avanzando y el último paso que ellos están esperando previamente es que se expida, o que se eleve la causa que ellos mantienen abierta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de lo que haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación van a avanzar otras cuestiones, porque si la propia Corte aprueba la apertura de todas las causas y empiezan los juicios, todas estas denuncias y todos los crímenes van a empezar a ser juzgados de la misma forma que son juzgados hoy en día todas las causas que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Entonces, eso es un paso importante porque está en curso. Normalmente suele acudirse a tribunales internacionales y a foros internacionales cuando los caminos están cerrados en el país, porque no es necesario que se expida la Corte de la Haya o que se expida la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otro, teniendo la posibilidad de hacerlo primero en el país y que esté en curso. Entonces, se está esperando a que todos los caminos terminen de cerrarse. O no, hay muchas esperanzas entre los propios veteranos de guerra de Malvinas y hay una intención política de que estas cuestiones avancen de alguna forma. Entonces, esto es lo que se está tratando de ver. Lo que pasa es que están a la espera de que haya un Procurador General de la Nación que pueda elevar la causa a la Corte Suprema hasta que el Congreso no vote el pliego de Giscarbono. Vamos a ver si lo va a poder hacer o no. Todo este tema que pasó en los últimos tiempos hace que esto se vaya postergando cada vez más. Pero bueno, ellos tienen una paciencia única. Hace 30 años que están esperando todo esto no tienen problema de seguir esperando unos meses más. Son los mismos tiempos los nuestros que los de ellos. Para tener la reflexión, muchachos, los amigos, ¿por qué hacen? Con respeto, sigan así. No dejen que pase lo que está pasando con la causa de bajar y arme. Se habla mucho, se habla mucho, pero eso va a quedar caconeado. No dejen que los caconean a ustedes. No, no, mientras yo te digo, yo no voy a permitir que ni causa de cajones. Eso no, no, no. Claro, hay un fiscal judío, mínimo, el fiscal judío. O sea que todavía estamos esperando que se reabra la causa de la ley de un culpario. Es otra cosa, pero tiene que ver con la justicia creativa. Por eso es importante que apelgan a las cortes o jorgarimos. Y yo, en concreto, para que no sea palabra y sea acción, yo me ofrezco a poner algún dinero para sacar a la visión de los diarios. O para hacer un conto, no para ustedes personalmente, porque para los poseses. Me dio los ojos. Yo, en concreto, yo podría ayudarlos. Yo hago la punta. Yo te hago la historia. Nosotros tenemos, mirá, el apoyo de Adolfo Pérez Esquivel, tenemos la DAIA que, porque si no le, no sé, rompía todo patado, yo no sé, nosotros como que le llaman de la causa, estamos consiguiendo adhesiones que ni siquiera la Presidenta tiene. Mismo la Presidenta fue la que bajó la orden desde Presidencia de que la Corte Suprema come lo nuestro. El tema es que, bueno, tenemos, ahora que la Presidenta tiene ganas, no tenemos Procurador General, no tenemos suerte. Pero, bueno, ¿qué pasa con él? ¿Pasar un mes? Pero cuente completamente. No, 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 claro. Una pregunta para ambos, cada uno de sus posiciones y de lo que han realizado. Si han recibido en esta etapa de comenzar a escribir el libro, comenzar a contar todo lo que vivieron, algún tipo de apriete, alguna intención de que no avanza. En mi caso personal, la persona que yo denuncio con nombre y apellido, la vengo denunciando desde el año 2009 que lo empecé con la causa. No tengo ni idea de dónde está, si nada, o sea, es como, creo que debe estar esperando que yo desaparezca de los medios para volver a salir a la calle. Y no creo que era esa chance. Decir el nombre, por favor. Eduardo Sergio Flores Arcovino es el malnacido. ¿Cómo? Bueno, Marvino me torturó. Flores Arcovino. ¿Qué era lo que te dirías? Arcovino. En su momento era sosteniente, tenía tres, cuatro y más que yo. O sea, que no, no. ¿Y de qué era el Padre Militar, el Padre Militar teóricamente muy reconocido de ese entorno? En mi caso, tampoco mismo. Yo, todo lo que fue la preparación del libro, no solo estuve conversando con soldados y con miembros de la comunidad, sino también con militares, o sea, en ningún momento tuve absolutamente nada que tuviera que ver con ninguna piel, ninguna cuestión, por suerte. Yo quería preguntar, Córdoba, ¿cuándo hubo soldado de este soldado? Y si se sabe, no se acuerda, en qué situación están. El único soldado judío de Córdoba, no es cordobés, es porte, que era del regimiento cuatro, del... Cuatro, ¿no? De la era de los aerosuptados, que estaba haciendo su servicio militar acá en Córdoba, y después vivió en Córdoba bastante tiempo, se llama Juan Pablo Macharovsky, y es el único caso cordobés, por lo menos, de los que yo pude recabar. Quiero aclarar una cosa, que en ningún momento intenté buscarlos a todos. ¿Por qué? Lo que a mí me interesaba plantear en el libro era mostrar lo que había ocurrido con la muestra lo más representativa posible. Como les comenté antes, era muy difícil saber quién eran todos. Entonces, de haber trabajado para tratar de encontrar a todos, hubieran tenido que investigar cerca de 10.000 denuncias, 10.000 casos, con lo cual era imposible hacerlo una sola persona. En el caso de que alguien quisiera escribir un libro sobre los soldados judíos de Malvinas, habría que hacer un trabajo de investigación muchísimo más grande. Por lo menos, el que yo tuve conocimiento que estuvo en la guerra de Malvinas fue él. Pero no quita eso de que pudiera haber uno, dos o diez más, como no solo en Córdoba, sino en distintas localidades del país que enviaron a sus soldados a la guerra. Por eso no es algo finito lo que estamos yendo. Pero sí puede llegar a haber trabajos que a partir de mi trabajo empiezan a investigar y empiezan a contar y empiezan a encontrar denuncias de otros maltratos que hayan podido recibir otros soldados de otras provincias o de los que yo no pude encontrar en ese momento. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Primero un comentario que me pregunta, que en Córdoba, si bien yo no conozco casos de chicos que ponen amadrinas, si conozco los casos de mediedad, de chicos maltratados, ya sea en el servicio militar, con los cuales encontró la muerte, después de una enfermedad, estuvo con creo que hepatitis y lo maltrataron después, encontró la muerte, y posteriormente en el servicio militar, chicos de nuestra edad, estoy hablando, bueno, lo maltrataron por ser judío, era un chico de la NOA, de compañero de punta mía, explotó en un tanque, que alguna gente capaz que lo recuerdo, ¿sí? Sí. ¡Rusito! ¡Rusito! Obviamente, de ojos celestes y ruguesitos, por supuesto. Bueno, un grupo de gente cabellín en esa época, en medio que quisimos hablar, y obviamente lo taparon la boca, y bueno, uno lo lleva a eso, ¿no? Y, por otro lado, la pregunta mía, a vos, es, ¿qué puede pasar cuando uno vuelve con esta apertura social de la comunidad, entre comillas, no? ¿Qué hiciste vos? Si te apartas, porque uno puede apartarse de decir, Dios no existe, ya no me interesa nada, y no quiero ser una judía, ni me interesa nada la comunidad, o, ¿te aferraste más? Esa es la pregunta. En realidad, me alejé de la religión, no de Dios, ¿sí? Pero, yo mantuve, esto lo hablaba con Ale hoy, con el más miles de veces, yo pasé a depender de mi Dios era mi papá que había muerto 10 años antes, y era con el único que yo podía hablar en Malvinas, mi única fe era hablar con mi papá que había muerto 10 años antes. Porque yo le escribí una carta a mi mamá donde decía, a mi hermano, no a mi mamá, que decía, bueno, de todas maneras, si vuelvo a casa, voy a estar con ustedes, y si no, mi papá me está esperando. ¿No? Perdón. Entonces, yo me aferré a mi papá, volví, el grupo de amigos judíos que tenía me dio vuelta la cara, el grupo de amigos no judíos también me dio vuelta la cara, entonces yo dejé de practicar todo tipo de fe religiosa, ¿sí? Y hasta hace un tiempo que me junté con otro literano judío y me dijo, no, esto es bronca, no es falta de fe. Y ahora estoy convirtiendo esa falta de fe y esa bronca más fe que antes, ¿sí? Quiero que mis hijos sean judíos. Me había hablado con el papá de Ale, yo quiero que mis hijos sean judíos. ¿Sí? Con el más chico los estoy convenciendo, no quiere este madridismo, me gusta mucho, pero bueno. Pero lo voy a lograr, y voy a lograr que ellos tengan la fe que yo he perdido en su momento y que estoy tratando de recuperar. O sea, hoy que la comunidad lo recibe como me está recibiendo, me siento orgulloso de ser judío otra vez. ¿Qué es lo que me pasaba en Marquina cuando nunca me trataban por ser judío? Más judío me sentía. Mi problema con la religión fue la vuelta, como vos preguntabas. La vuelta a la religión me dio la espalda, mi propia fe, mi propia comunidad me dio la espalda. Entonces, me alejé. No digo me alejaron, me alejé yo, ¿sí? Bueno, ahora vengo por la revancha. Bueno, dos preguntas. Una, primero, agradecerles las palabras y decirles que no son para mí. Un reconocimiento para la comunidad que, bueno, yo como voy por plenio ya hace diez años acá. Esta comunidad realmente tiene como mucho, mucho raíz y de muchas cosas. Y así como, bueno, vos contabas esto, también esto tiene que ver con la dirigencia de la comunidad que acepta algunas propuestas. Como en este caso, que viene a estar dejando y los reconocimientos a veces tardíos. Hemos hecho algo parecido con el tema de los desaparecidos. Y a pesar de que la gente a veces me agradece a mí, yo puedo ser un buen portavoz, pero esto tiene que ver con la gente que está aquí permanentemente. Y que vale la pena reconocerlo esto en todos. Eso por un lado. En segundo lugar, tengo dos preguntas cortitas, una para cada uno. Para Hernán, vos habías dicho que había un censo que tuvieron que hacer. Quería ser así. Evidentemente no lo tenés, pero ese censo tiene que valorar algún resultado de cuántos judíos había en Malvinas. Y para Silvio, si tuviste contacto con los capellanes durante tu estadía en Malvinas, pues supuestamente tiene que tener algún tipo también de, digamos, cuidado especial por el otro. Por lo menos eso es lo que se esperaría al momento para pasar el capellán también en las cárceles. Pero ni los capellanes, digamos, evangélicos y católicos tenían una especie de buen trato con todos. Pero, te escucho ahora. El censo existió, el censo se hizo, yo tengo un pedazo, que me dio una copia, uno de los oficiales que lo hizo y que lo trajo, su copia, como toda la documentación que él fue llevando, porque era el encargado de hacer todo tipo de documentación para esa unidad, también del regimiento de Tablada, su pedacito. Lo que él envió hacia el Estado Mayor, hacia Puerto Argentino. El tema es que toda la documentación que estaba en Malvinas se destruyó en la rendición para que no quedara constancia de ningún tipo de documento argentino en manos de los ingleses. Entonces, todo eso se destruyó. Si este que trajo su copia y que se lo dejaron subir, porque en muchísimos casos, hasta las propias cartas que recibieron de sus familiares, los ingleses les obligaron a dejarlas en las islas. Algunos la pudieron traer, otros no la pudieron traer, algunos la guardaron, otros no, pero en el caso de la documentación, el censo había existido. Y tengo, aparte, sabía de eso, pero tengo la reafirmación, porque tengo esa copia de la hoja donde justamente aparece Sergio Weinrock y Claudio Pinn en lo que es su jefe de unidad. O sea, hay otros que, hay algunos que los propios jefes de unidad les comentaron a sus soldados que iba a ir el rabino. Hay algunos casos en los que no. O sea, no siempre todas estas cosas están escritas. El jefe de la unidad, ¿cuántas unidades había? ¿Cinco o cuatrocientas? En ese había cinco. No, no, ¿cuántas unidades, cuantos jefes de unidad de salud? Son muchísimos, porque no era, o sea, no era, cada regimiento tenía muchísimas unidades. Entonces era muy difícil, mismo él, tiene tres partes, una parte de sanidad, una parte de, no, no me puedo acordar, cuáles eran los que estaban divididos. No, no, no. Entonces, cada uno tiene una parte así, hay unidades que las llevaron para acá, algunos que lo llevaron, otros que lo estuvieron. Es muy difícil saber todas las unidades. Sí, se sabe cuántos son los regimientos, pero a veces si lo hizo uno, si lo hizo diez, es muy... ¿Cómo? Perdón, ¿cuándo? No, 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 no. Pero eran muchísimas, entonces tampoco es posible. Aparte, por ejemplo, pasa casos que pueden haber muchas unidades, pero, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la mayor cantidad de soldados provenía de tres lados, de Buenos Aires, de Corrientes y de Chaco. En el caso de Corrientes y de Chaco, yo no logré hasta el día de hoy encontrar ningún veterano de guerra judío. Así que ahí podés, si querés hacer, transpolar este resultado, podés tener 20.000 unidades y que toda la recorriente, si el Chaco te dé cero. Y sí te va a dar mucho en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, que ahí es donde está diseminada la mayor cantidad de veteranos de guerra, sumados con Provincia de Buenos Aires y la zona de Bahía Blanca. Entonces, es muy difícil hacer una estadística o algo en base a los datos que tenemos porque siempre hay una sorpresa. Ha aparecido un veterano de guerra de fuerza aérea que hasta el momento no había habido ninguno. Y entonces, ahí empezar a buscar si hay fuerza aérea. Es muy, muy difícil el trabajo. Y eso es algo que lo tiene que encargar alguien que decida hacer un libro solamente sobre la historia de todos los soldados judíos que combatieron en la Guerra de la Malvinas, que es un libro aparte y es un trabajo de investigación que puede llevar años aérea. Algunos, porque algunos, que me pasó a entrevistar a mí, ni viven en la Argentina. Viven en Israel, viven en España, viven en Estados Unidos, en Brasil. O sea, es muy difícil hasta encontrar a ellos mismos para saber y poder preguntarle si es judío o no. Y más todavía de que han habido muchísimos soldados que han muerto en estos 30 años, tanto de suicidios como de muertes naturales, con lo cual es más difícil para ver. Gracias. Eh, Marce, con respecto a... ¿Qué le pregunto? ¿Me olvidé la pregunta? No, no, ya sé. No, no, ya sé. No, me acuerdo, es una broma, porque como no me deja hablar nunca hace tiempo, no. Eh, yo conocí un capellán, ¿sí? Católico, que estaba enterado de mi existencia porque cuando él daba misa a mí me hacían correr alrededor de él y de todo lo que estaba en la misa. O sea, calculo que él creería que era bueno para mi salud correr, porque lo aceptaba. También sé que estuvo presenciando un extraqueo que me hicieron. También calculaba que yo necesitaba un poco de frío, gustaba el camiseta de hoy. Eh, sí tuve contacto y fue malísimo contacto de hoy. ¿Y después? No sé ni quién era. O sea, yo estaba haciendo... ¿Polega de un extra trabajando de capellán? Yo no, 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 no sé quién era. No, estaría bueno saberlo también. ¿Sabés qué pasa, Marce? Si yo busco el después, y ahí está mi bronca, y ahora Barra me va a pegar. Yo busqué a la gente de este libro después, a los labinos de Malvin. ¿Sí? ¿Sabés cuándo conocí al labino Valdús Blasmin, que está en la foto de la tapa? En el acto del año, me dio la mano y no sabía quién era yo. Lo volví a ver porque yo, teóricamente, lo censuré acá. Me enteré que lo había censurado, yo no sabía. ¿Sí? Yo le cerré las puertas, según él. Entonces dije, no, yo no le cerré ninguna puerta. Me invitaron un homenaje, me dijeron, o sea, me legué porque vengan más, porque es una persona de mi confianza. Digo, pero yo no te conozco, o sea, no me interesaba que esté él. Un hombre que estuvo 30 años para ubicarme y no lo hizo. ¿Sí? Estuve en una reunión en la Daya hace unos pocos días, el lunes, donde no nos agarramos los pelos porque yo ya estoy ahí, que antes estuve en paz, no quiero nada. Pero esta misma gente que me representa a mí, no me ubicó más. O sea, vos hiciste un homenaje ayer, me hiciste pasar, me hiciste sentir vergüenza, este, y esta gente no me buscó. Tuvo 30 años para buscarme. ¿Sí? Me han encontrado gente por la guía, me han llamado gente que no sé ni quién, ahora no me acuerdo quiénes son, este, en ese tiempo, desde que aparecí con las denuncias y todo. Esta gente que sabía que yo necesité su ayuda espiritual, nunca me buscó. Entonces, imagínate qué pudo reprochar de un capellá de si mi propia gente no me buscó. ¿Alguna pregunta más se anotan y...? Para preguntar, estime yo quiero, la había pedido yo. Este... no vamos a hablar de la guerra de las páginas, porque ustedes todos sabemos que fue una serie de desaciertos tremendo, totales, y improvisación de artesino mágico. Inclusive, cuando algún alto oficial, como fue el alineante Lombardo, se oponía a la guerra, lo borraron del mapa y todas sus notas antídicas. Lo que pasa es que, desde 18.000 o 19.000 soldados, a que aquí los que tuvieron marvinas, casi mil, creo que murieron, y todos los más que volvieron, todos, todos los que volvieron, volvieron heridos. De eso no cabe ninguna duda. No son heridas visibles, algunas de ellas. Y este es el caso que la gente está comentando aquí, Silvio. No un caso manipulado de esos primeros malos tratos de un subteniente, un subteniente es un chico que a la escuela empieza, habrá traído de su propia familia alguna raíz antisemita. No cabe tampoco ninguna duda de que el ejército argentino siempre ha sido antisemita. Hablamos del ejército mucho más que la armada y la aeronáutica, porque ellos continúan tanto por otros países, son un poco distintos. Pero, en realidad, nadie tracciona. Ni la sociedad, ni la justicia, ni nosotros mismos. Yo creo que estamos todos adorminados. En este caso, hoy no te llevo ni un homenaje, Silvio. Hoy estás acá contando tu verdad y nos hace pensar. Y eso es lo que nos hace pensar. O sea, después estamos diciendo, acá estamos nosotros para estar con vos, en lo que podamos ayudar y dentro de todo lo que podamos hacer, lo que podamos hacer. Es lo que se refiere a la justicia, que escuché varios comentarios, y por experiencia, es que no, eso no termina nunca. Vas a seguir estando siempre en un cajón. O acá está tu familia, y en Buenos Aires también tiene familia. Vos estás para certificar en algunos, en algunos periodos que se han estado aquí, de gente que se lavan las manos. Eso es de siempre. Nosotros acá no nos vamos a la mano. Pero, para terminar... Yo quiero decir esto. ¿Por qué lo podemos proponer justamente a partir de esta reunión, una iniciativa de que nuestra comunidad podria ponerse en contacto con quienes de alguna manera pudieron haber estado presentes en el objeto bélico, para justamente también presentar nuestros respetos, homenaje y solidaridad y ayudar a quienes lo necesiten? Con todo. Acá es de Córdoba. Sí. ¿Soldados judíos? Sí. 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 Amigos vuestros y uno puede ofrecer fe acerca a los dos. Sí. 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 Convoquen. Sí. Lo que parece que desde la comunidad habría que convocar, hacer el censo... ... con un nombre. Yo creo que es un nombre. Eso es un nombre. Pero me parece que esta no tiene esa tarea de uno, sino la tarea de la comunidad o de quienes nos dirigen tienen que poner la prueba en pos de este objetivo. Evidentemente que si nosotros estamos hoy aquí y tenemos estas dos personas que publicamos en la cosa y vamos a seguir en eso. Por todo gusto, como les llevo esa propuesta, les lo vamos a hacer por supuesto. Perdón, este soldado que vos decís, estuvo en la guerra de Malvinas, si vos asegurás. Por ejemplo, yo conozco que hay conocido por el nombre Marcelo Feza, por ejemplo, que es de otra comunidad. Está bien, pero estuvo en la guerra de Malvinas, es decir, eso no lo conocemos, yo tampoco. Estaría bueno que se acerque a ustedes como comunidad y a nosotros para que lo ayudemos. A ver, es una persona, y uno, nos conocemos de chico, de todas maneras, es una persona que justamente por estas cuestiones que tienen que ver con el impacto psicológico que se produce, es una persona que nunca ha hablado de este tema. Yo estuve 22 años sin hablar, yo entiendo, la gente de la ciudad tuvo 50 años. No soy terapeuta y el trabajador de guerra, y sé de quién se trata, está la problemática, pero me parece que si él es esta persona, es respetable. Pero justamente me parece que la comunidad puede dar paso hacia aquellos que están teniendo ciertas dificultades como penetrar cáncer. ¿Qué más hago? Perdón. Tengo la garganta cerrada, disculpenme. Y los pómulos... No, 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 ya se me va a calentar la garganta, perdón. Y los pómulos, los dientes tenían cerrados mucho tiempo porque esta situación es muy fea. Bueno, yo quiero decir una cosa, en el ejército argentino siempre iba a ser imposible, o por lo menos en ese momento, no sé, ahora más adelante, con el tiempo. El ejército argentino siempre fue católico apostólico romano, por eso nunca tuvo capellanes de otras religiones, no solamente judíos, de cualquiera. Entonces, hay que basarse en eso. Y con respecto a trabajo de comunidad, yo no sé si está bien lo que voy a hacer. No sé, vos ahí seguramente en el libro nombrás a algunos rabinos que fueron a Patagonia. Dos cintas, los cinco. Bueno, entre ellos Felipe y a Fe. Bueno, yo voy a voltear un mito desde mi punto de vista. A mí me hubiese gustado que él esté acá porque yo leí, vi por internet un video de él, donde él dice que se puso los pantalones largos para ser rabino, estando ahí. Yo quiero saber, me hubiese gustado que él esté acá para poder decírselo eso en la cara porque no prestó apoyo a lo necesario a los que estuvieron allá, los que estuvimos allá, no prestó el apoyo necesario. Simplemente un simple, digamos, ir a bendición del vino, a Bala Shabbat y nada más. No decir, bonito, veníte un día a charlar, así lo hablamos, conversamos el tema. Es lo único. Después no me sorprende que en el ejército no haya habido un rabino en todo el conflicto bélico. No me sorprende. Mi experiencia es parecida a la que yo decía, Silvio, pero no es igual. Es parecida, pero no es igual. Por suerte, ¿no? Por suerte para mí. Muy poca gente acá en Córdoba, de mi generación, sabe eso. No, nunca hice, ¿cómo se puede decir?, chapa o lustré chapa por estar ahí porque no, nunca me consideré mejor que otra persona. Simplemente una experiencia más que uno tiene y otras personas tienen otras experiencias que yo no he tenido. Entonces uno no se puede considerar mejor o peor y nada por el estilo. Pero me hubiese gustado que Felipe Yafé está acá para decirle que, bueno, que los pantalones de Argo no se los puso. O por lo menos a mí no me lo demostró. Me dolió mucho cuando yo vi ese video. Inclusive yo sinceramente no leía el libro porque yo decía, yo nunca los vi. Yo nunca los vi. Yo siempre me cansé de ver pasarlo al periodista Kazanseo. Y al cura que usaba la pluma en el casco, todos los días pasaban prácticamente el frente mío, todos los días. Y en el hospital siempre iba un cura a rezar el rosario. Y eso sí que era un poquito feo porque uno se sentía solo, ¿no? Pero a mí me hubiese gustado, ¿no? Si ese rabino de la comunidad que él dijo que él atendía en un hospital y atendía a seres humanos, que él consideraba a todos seres humanos, porque cuando uno volvió, yo por lo menos me hubiese gustado que él, dice, tenía una charla conmigo. Tal vez no estaba preparado para ayudarme. Y es entendible. Pero me hubiese gustado. Yo les pido disculpas a la gente de la comunidad de acá de Córdoba. Yo, si hago esto, no estoy hablando de espaldas de él ni nada mal, pero simplemente eso, más allá de los méritos que él tuvo dentro de la comunidad, es lo único que yo le puedo. Lo único que sí él hizo bien fue a mi casa, habló con mis padres. Mi papá le mostró las cartas que yo le mandaba. Y él le preguntó a mi papá, mi papá se sintió mal. Él sabrá por qué le preguntó eso, yo no sé. Pero le preguntó a mi papá si él estaba seguro que esa era mi letra. Y esa era mi carta. Lo único que le preguntó, digamos, que a mi papá le molestó, digamos. Y después, bueno, nada más. Y yo nunca me alejé de la comunidad. No estoy afiliado capaz a Maccabi, pero la gente que me conoce me vive en el templo. Soy de ir al templo, soy de ir a Rabat. O sea, mi vínculo, no soy un religioso, no soy una persona que profese muy fuerte ni íntimamente mi religión, pero sí me siento muy vinculado. Y por suerte a mí no me pasó lo que te pasó, por suerte. Nunca tuve eso de ningún lado, ni de la sociedad judía, ni de la sociedad argentina en general. Por ese lado. Bueno, eso es todo. ¿Alguien más quiere hablar? Yo quería preguntar a Silvio dos cositas. La primera es si tuviste, estando en las marinas, contacto con los ingleses. Y si es que hubo realmente contacto, ¿cómo fue el trato? Y la segunda es, en esos momentos, digamos que uno está solo, vos y las estrellas, vos me entendés. ¿Cuáles eran tus reflexiones? Allá no. Bueno, tuve contacto el último día, cuando ya nos habíamos rendido, durante la rendición, porque íbamos caminando y teníamos un cordón de ingleses para que entregáramos las armas. Nada, se escuchaba Camón, Go, Go. O sea, había una película porque no entendíamos nada. Una vez que entregamos las armas, llegamos al pueblo, nos pusieron el galpón, nos dieron que comer, nos curaron las heridas. Un oficial inglés examinó de que yo tenía que volver en un buque argentino hospital y salvó mi pierna. No, no voy a contar la anécdota, porque se habló mal de un militar argentino, que es feo. ¿Ustedes pueden? Yo estaba, primero estaba herido en una pierna y después tenía pie de trinchera, que pie de trinchera en Malvinas era como tener un resfrío acá, era muy común. Era una ulceración del tobillo que va para adelante y puede perder los pies, la pierna, se engangrena, todo. Cuando el ejército inglés toma la isla y toma la ciudad, llega a la ciudad, la gente de la marina muy astutamente dice, no, sí, a ver, ensuciamos todo el pueblo. Y tiraban todo lo que tienen los bolsos haciendo basura en el pueblo. Los ingleses dijeron, mira, que son los marinos, son bárbaros, vamos a gente de ellos para que lo uniquen. O sea, nada, hicieron de tramitadores. En uno de esos grupos me unijen a mí. Y yo arrastraba mi pierna izquierda. La cara de dolor mía cuando apoyaba el talón era terrible. Me ve este oficial, nos comunicamos muy a lo indio, pues sinceramente mi inglés era un estudiante secundario y el castellano de él era un estudiante secundario también, más o menos. Y me pega una cruz roja en el pecho y me hace preguntar quién me había escogido a mí para la tarea de limpieza. Entonces yo dije, ese cabo, que es el culo que debe medir un metro y medio con tacos, más o menos. Y le dijo así, le dije, bueno, lo llamaron y hicieron que me lleve a Caballito hasta el puerto. ¿Sí? Del puerto me hicieron subir a un buque de ellos, del Forest, donde me llevaron a la buque argentina va de Paraíso. En cuanto a lo que sentía, cada vez estaba solo con las estrellas, pero algo que ya dije más o menos antes, la comunicación con mi papá y la sensación de que lo iba a ver pronto. Siempre tuve la sensación de que yo no iba a volver, sinceramente. Yo a mis 19 años tenía más miedo que valentía. ¿Sí? Siempre pensé de que, o sea, cuando los ingleses me toman prisioneros tuve una doble sensación, ¿no? Primero la de la bronca, porque a los 19 años uno no quiere perder nada. ¿Sí? Yo sentía que yo no me había rendido. O sea, se rindió otra gente, un tipo que salió peinado para la foto como Menéndez. ¿Sí? Se rindió el tipo y a mí me dejaron con esa sensación de que todavía podíamos dar un poco más, aún como estaba. ¿Sí? Y la sensación de alivio, porque iba a volver a ver a mi familia. O sea, cuando me encerraron en un galpón a comer comida con otros demás, creo que lo he contado, yo lloraba y me reía a la vez. O sea, decía, estoy comiendo. No lo podía creer. O sea, ahora mirá con lo gordo que estoy, pero ahora comer me hace llorar. En ese momento yo me reía porque digo, tengo comida. Aparte, había cajas, era una caja pan de alfonsín. Mira, había las cajas y sacábamos con alivio, dulce de leche, dulce de batata. En mi vida, si hay algo que veo, yo soy dulce de batata. He comido, en ese galpón dulce de batata, pero por todo, dos vidas he comido. Pero cuando estaba yo con las estrellas pensaba mucho en o te veo viejo o la cuento. Hoy estoy cumpliendo con lo que dije. La estoy contando. ¿Sí? Espero no cumplir con la otra, está con mi vida. Por ahora no. No sé si hiciste, Silvio, esta reflexión o no. Me gustaría preguntarte si pensás de quiénes son las Islas Malvinas. Si son nuestras o de las Luguesas. ¿Cuál es tu pensamiento frente a ellas? Desde mi pensamiento. Son argentinos. Son argentinos. No hay discusión. Ahora, yo te voy a hacer esta pregunta a vos para que la reflexiones vos. Lo simple es ser y 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 ser. Yo particularmente no. Listo. Si vos te lo multiplicas por, ¿cuántos? 40 millones. Creo que somos solamente los veteranos que volveríamos porque tenés un sentimiento. Porque esa es la ronda, si vos tenías un sentimiento. Yo tenía un sentimiento con la ronda. Es parte de mi historia, es como hablaba de los cielos. Es parte de una experiencia. Igual que él, que me pasa lo mismo que a él. No me siento ni más importante ni menos importado. Es parte de mi historia personal y siento que hay algo que comparto con la mayoría. de la gente que lo dice, los celos son los que hablan en la isla. Yo no me siento eso. Pero también siento que Silvio, el Silvio de 19 años, murió en Madrid. Entonces, la isla tiene algo mismo. Y la isla me la tiene que devolver. Entonces, para de alguna manera tiene que ser Argentina. No veo otra una. Yo quería primero decirte algo, Silvio, en particular. La pregunta es para Hernán. No, no, pero si querés decirme... Sí, algo personal para Silvio. Yo, mi viejo tiene hoy 71 años. Estuvo en la guerra de los seis días. Y te admiro en realidad porque mi viejo en 71 años jamás pude sacarle media palabra de lo que vivió en la guerra. Yo a mi papá que volvió de la guerra de Alemania tampoco. Tampoco. O sea, y la verdad, gracias, te agradezco. No, no, realmente te admiro por eso y, bueno, entiendo un poco también a mi viejo. Pues las cosas que deben haber vividos seguramente están muy adentro de ustedes. Y en cuanto a lo de Hernán, más que nada es un tema, en cuanto a la investigación. ¿Fue por todo el país? ¿Fue solamente en zona, digamos, en que más se centraliza el ejército, que se centraliza Buenos Aires? ¿O en el país qué tiempo te llevó la investigación? La investigación me llevó cerca de dos años hacerla y medio año más escribirla. Fui por donde me iba llevando la gente que iba a formar parte del libro, que la iba descubriendo paso a paso, porque los protagonistas eran civiles, como cualquiera de todos ustedes que había que ir a descubrirlo. Como lo encontré a Silvio un día, y encontré otros en la ciudad de Buenos Aires, encontré veteranos por los que hablé en Mar del Plata, en Bahía Blanca. Estuve yo en Comodoro Rivadavia conversando con la comunidad judía de Comodoro Rivadavia, que tanta ayuda, porque el libro tiene dos partes. Tiene que ver una parte con la que se vivió en Malvinas y otra con la que se vivió en el continente. Porque para contar lo que vivieron los rabinos durante la guerra, tengo que contar lo que se vivió en el continente. Y a partir de ahí, sí, hablé con gente. No fui yo personalmente, pero sí, afortunadamente por teléfono y se pueden hacer muchas más cosas. Hablé, incluso he hablado con gente que ha estado en la comunidad acá de Córdoba, que han estado en Comodoro Rivadavia. He hablado con gente de muchísimos lugares. Gente de Paraná, gente... Tanto de acordarme, la investigación es de 2008 y 2009. Ahí empezaste 2008 y 2009. 2008 y 2009 me ocupó la investigación completa. Así que he hablado con gente que está dentro del país y en el exterior. Así había gente que estaba en Israel, en diferentes lugares en Israel. Había gente en Estados Unidos, gente en diferentes ciudades de España, gente que encontré en Brasil. O sea, la vuelta que le ha dado la vida a los argentinos fue muy grande y eso también incluyó a muchos que participaron de esta historia. Así que fue moverse por un montón de lugares. Y bien no he ido a todos los lugares personalmente, pero sí Comodoro Rivadavia para mí era muy importante estar. No solo porque Comodoro Rivadavia fue uno de los centros más importantes de logística de la guerra de Malvinas. Junto con Río Gallegos y con la localidad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, fueron los tres lugares más importantes de donde todo iba a Malvinas. Tanto los ataques como el transporte logístico con todo lo que se enviaba por avión. Después salió de Puerto Belgrano lo que fue la Marina para la recuperación de las islas en el 2 de abril. Pero todo eso había estado ahí y la foto que está en la tapa del libro era en la sinagoga de Comodoro Rivadavia. Entonces, para Noticias Usted está exactamente igual, porque lo que hubo abandonado durante muchísimos años, está exactamente igual que en la foto. La propia menorá que está en la foto, está todavía ahí. Los propios ciburín que tienen, los soldados en la mano, siguen estando ahí. O sea, es algo que quedó en Malvinas. Quedó en el tiempo, está exactamente igual. Y hablar con la propia comunidad de Comodoro Rivadavia era muy importante. Entonces, todo eso me llevó por diferentes lugares del país que también lo rastrean los testigos. Pero Rabino no sigue ahí. No, no, no. Sí, había, no sé. Bueno, para ir terminando, me quiero presentar ante un grupo de gente acá que seguramente no me conoce. Yo soy Alejandro Kofman, pertenece a esta comunidad hace muy poco tiempo. Yo nací en Corrientes, viví mi vida comunitaria en Corrientes, siendo dirigente juvenil de un movimiento que se llama Bolíndrol, que por medio del movimiento hice aliar en el año 98. Y digamos que lo que me liga a Silvio es la relación de también ser un veterano de guerra. En mi caso, en mi caso es muy diferente de Silvio. El mío fue un honor y un privilegio ser parte del ZADAL. Nadie se quiere parecer a mí, dice, nadie se quiere parecer a Silvio, pero ahora todos queremos estar con vos. A mí me une esa similitud. Vine a Córdoba porque me casé con Sandra, que es cordobesa. También hay muchas similitudes por ahí porque mi primera morada en el jardín era la tía de Sandra. Les quería contar también de que esta iniciativa salió, y yo quiero agradecer antes de olvidarme a Alberto y a toda su comisión directiva por haberme escuchado y haber tomado mi iniciativa para poder hacer este homenaje a Silvio y a Hernán. Esto nace cuando yo leo una nota en el diario La Nación y digo, estaría bueno hacerle algo. No sé qué. Da la casualidad que tengo que viajar a Corrientes por unas cuestiones familiares y mi hermano, que está acá presente también, que es el presidente del Centro Baleca Corrientes, me comenta que vienen a Corrientes Silvio Katz y Hernán Dobri. Lo dije, la verdad, buenísima la idea, lástima que caí una semana antes. Entonces no me quedé ahí porque la verdad que esto era un interés personal. No me quedé ahí y dije, bueno, hay que hacer algo. Me encantaría conocerlos y escucharlos. Y cual es la comunidad que me cobija hoy es Córdoba. Es por eso que yo acudí al Centro Unión. Agradezco infinitamente al Centro Unión la posibilidad de haber hecho esto. Me voy a tomar el atrevimiento en este momento de hacer un regalo personal a los dos, a vos, Hernán, por esta bella investigación que hiciste. Porque gracias a tu investigación salieron los casos de la luz y nos han despertado. Y esto que estamos haciendo, haciéndolo siento como una mitzvá. El reconocerlos, el tenerlos en nuestra comunidad también. Y, como dijo hoy Alberto, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. A vos, Silvio, esta es más decir porque te quiero dar un reconocimiento a vos. Así que yo le voy a entregar a cada uno lo que yo me traje de Israel de recuerdo. que es mi grado militar para cada uno. Disculpen. Un aplauso. Para mí, yo decía, en algún momento va a caer en manos valederas. Mis hijos, obviamente que lo son, y van a recibir todo lo que yo me traje de ahí. ¿Sí, bien? Gracias. Gracias. Silvio, creo que quería decir algo, o entregarles algo. Sí, buenas noches. Primero que nada, desde el Movimiento Político de Jaluzi, desde el Movimiento Político de Juventud, recibimos el llamado también de Hoffman para realizar nuestra actividad. Y la verdad que nos parece sumamente importante tanto escuchar los tantos relatos de Silvio con la investigación que realizó Hernán. Tiene que ver una historia con una de las cuestiones, ¿sí? Tiene que ver una historia del pueblo judío, tiene que ver una historia como uno como joven también se pone a pensar en ese momento, tener también una idea similar para que tantas personas digamos, se sementieran a la situación. Y también entender que nosotros, dentro de lo que educamos, son muy importantes las personas que tanto caen, recordarlos como héroes, como las personas, digamos, que no están defendiendo de una manera u otra. Así como tenemos nuestro idioma Ciclarón, nuestro recuerdo, digamos, para las personas caídas, creo que me parece también muy interesante poder empezar a adoptar este tipo de recuerdo de la persona que participaron en la guerra de Marlinas en nuestra educación, ¿sí? En nuestro circo, en nuestra transmisión de una generación u otra. Nosotros también tenemos un regalo para realizar tanto a Hernán como a Silvio. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir, por el relato y por compartirlo con nosotros. Gracias. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue? Daniel, estoy hablando de tu pregunta. Yo me quedé mudo. Yo ya los había escuchado a ustedes en Corrientes. En Corrientes la charla de ustedes fue mucho más larga y más descriptiva. ¿Le prometí a tu nuera no hablar de algunas cosas y cumplir? ¿No, Sandra? ¿Dónde está? Ah, de Sara se va. Así son las nueras. Mi nuera me pelea muchísimo, pero yo la amo. Este, pero ustedes fueron muy descriptivos allá y muy descarnados. Hablaron de una cruda y triste realidad que le tocó vivir y no me canso de escuchar. Mirá que leí el libro dos veces y vengo acá para acompañar a mi hijo. Vinimos parte de la familia para acompañarlo al Alejandro. Agradezco que la colectividad y la comunidad de Córdoba se haya hecho eco de poder recibirlos como hijos de nuestra comunidad. Al final todos somos lo mismo. Algunos nos tocó ir a vivir a Corrientes, a otros venir a Córdoba, pero al final nuestros abuelos o nuestros bisabuelos casi todos venían de los mismos lugares. Algunos sefaradín, otros ya es que nací. Mis hijos son café con leche. Mis señores sefaradí, yo soy ya es que nací. Y es un honor siempre poder recibir gente a la cual poder atenderla, quererla y que también nos devuelvan algo porque a determinada edad de la vida lo único que nos gusta es que nos den un abrazo y un reconocimiento amoroso que es lo mejor. Así que yo les agradezco a la gente de Córdoba, de poder venir continuamente, me siento en casa, cuando pongo el GPS Core me sale Córdoba o corriente, así que empezamos siempre por lo mismo. Y agradezco a la vida poder haber estado acá también. nada más que eso. de la vida de la vida muchas gracias. me chata prometí no hablar de algunas cosas y no las sabré. ¿Este? Eso es que no tenemos bromas. en tu casa me gustaría hacerles un comentario que hace creo que el ¿qué día fue el acto de la AMIA? ¿el 19 de abril? creo que fue el acto que la AMIA le hizo un homenaje a los soldados judíos que murieron en Malvina. Esa ella cuando volví a mi casa volví muy emocionado por verlos a ellos como estaban en ese momento. por verlos a ellos de la misma forma que los había visto a muchos de ellos también en vez de emocionados y para y en Twitter en ese momento lo que escribí fue que agradecía solamente haber podido escribir el libro para ver lo que ellos habían sentido en ese momento. Que me sentí orgulloso de poder haber logrado que ellos tuvieran de alguna forma ese merecido reconocimiento que hoy se da acá que se dio en Corrientes que se dio en Betel que se dio en el acto de la AMIA y que se dio en el acto de la DAIA el jueves pasado que ellos puedan tener el reconocimiento que se merecen. Eso solamente para mí valió la pena haber escrito el libro. Fue el mayor honor que pude tener verlos a ellos contentos emocionados felices y reconocidos delante de los propios miembros de nuestra propia comunidad. Eso es impagable y creo que no hay forma alguna de que se pueda se pueda igualar. Era eso. Como los cantantes tendrían que decir gracias como tú no la voy a hacer. Gracias.